Muy buenas noches, ya estamos de noche, sí, continuando con nuestra primera entrega de Live Series del año dos mil dieciséis, esta vez venimos con el señor Conrad Wick, traído desde fuera, señoras y señores, dominicano residente en el extranjero, démosle la bienvenida con un buen y grandioso aplauso, Conrad. Excelente, hay que mencionar claro a nuestros acostumbrados sponsors, patrocinadores, esto viene cortesía de Urban TV, el canal por el cual nos están disfrutando esta noche en vivo y en directo, y luego nos disfrutarán también grabado, claro que sí, con el apoyo incondicional de District Ravers, de Black Zono, de Deck Magazine y hoy día, estamos tirando la casa por la ventana, hoy día nos recibe el hermoso y mágico patio de La Espiral. Entonces, continuando con la música, con la esencia, con el disfrute de esta noche, no puedo dejarlos con Conrad sin antes hacerles las acostumbradas preguntas. Conrad, para iniciar, dominicano en el extranjero, esperamos que no por mucho. Un año, un año me falta, un año solamente, y estamos aquí. Casi, 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 casi lo tenemos acá, pijo. No sabemos realmente, bueno, un año. Conrad, dime, tus inicios en la música, me hablaste un poquito antes de la entrevista, me dijiste como que tocabas, bandas, bandas, colegios, qué sé yo. Dime, ¿cómo inicias en la música en general? Yo empecé tocando la batería a los 12 años, fui rockero, de eso es lo que se ponen las correas de Puyita, punk, Led Zeppelin, esa onda. Después, en el colegio estuve tocando unos 6 años en la sinfónica, como percusionista. Después, a los 15, 16 fue que empezó lo del el dishoqueo. Cuando empecé a salir, exacto. Sinfónica, espérate, rock. Primero batería, rock, sinfónica y electrónica. Ha dado un viajecito el hombre, ha dado un viajecito, bueno, está bien. Sí, un viajecito interesante, yo creo que todo DJ ha pasado por diferentes etapas, pero las tuyas como que son un poquito peculiares, por decirlo así. Conrad, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo tú llegas a ser DJ? Sabemos que tienes preferencia por los viniles, háblame de eso, de cómo tú aprendes a tocar y por qué la preferencia por el vinil. Bueno, primero yo empecé a tocar, lo del DJ me entusiasmó cuando tenía como 15 años, que empezaba a salir, la barba ya la tenía, me picaba ya a los 15 y eso yo creo que me ayudó un poquito a entrar a las discotecas y ver al DJ, ahí fue que empezó todo. Era música comercial en ese tiempo, ¿qué te digo? La discoteca que salía aquí, no sé, ¿praya? Exactamente. Entonces, bueno, después de ahí fui, me involucré con el Progressive House, eso, lo del Sweetish House Mafia, ese tipo de música, Avicii, ahí fue que empecé, no lo podemos negar, ¿verdad? No, 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 no. Raíces, raíces son raíces, ¿eh? Yo empecé por el trans, señores, aquí, todo DJ empieza por algún sitio. ¿El trans? Sí. ¿Coño? Estuvo fuerte. Polo Ocampo. Y después John Dewey. John Dewey, ok, bien, buen paso. Después me mudé a Montreal a los 18 y ahí estuve expuesto, bueno, a muchísimos DJs que llegaban los fines de semana, bueno, todos los fines de semana en Montreal hay algo bueno. Bueno, y, sí, por ahí fue que pasó el cambio, me empecé a involucrar en la escena, digamos, underground, no tan underground hoy en día, ya, bueno, está saliendo, yo creo, a la luz. Exacto, bueno, recuerdo un momento en específico, fue en el Picnic Electronic de Montreal, que vi tocar a Wolf and Lamb, ese set, ese set está grabado, lo pueden buscar en SoundCloud, es más, denle pausa al video ahora mismo, y, búquenlo y después, hay que entiendan. Sí, ese día fue como increíble, o sea, tocaron una onda súper ecléctica, o sea, muchos géneros combinados, pero todavía tenían esa cohesión, y yo creo que eso se mantiene hoy en día en el estilo que, tocando, disco, deep house, house. De todo, ¿verdad? Pupurrí. Entonces, los viniles ahora, hiciste como dos preguntas al mismo tiempo. Los viniles empezaron, bueno, después de un año que tuve en eso de la música underground, no sé, me parece que fue primero por lo visual, el DJ cogiendo el vinil, ahí fue que me, de verdad, me llamó la atención. Pero la verdad que hay mucha música que no sale, bueno, en formato digital, que sí sale en vinil, y yo creo que, bueno, esa es la mayor razón por la cual yo me enganché con el vinil. Muy bien, excelente, el amor por el vinil, el amor por el vinil realmente es algo que nos invade y nunca se nos quita, después de que nos enganchamos ya, de ahí nos salimos. ¿Suena mejor? Sí, claro. Totalmente diferente. El ruidito, el ruidito, el ruidito mágico, el ruidito mágico. Corrad, estás en Montreal ahora mismo, resides en Montreal ahora mismo. Dime de cómo te va por allá y qué tal la escena en Montreal. Bueno, la escena es una, o sea, muy variada, o sea, la escena de música electrónica allá es increíble, o sea, hay de todo tipo de DJ, todo tipo de género, o sea, de tecno, DJ que tocan discos, DJ que son house clásicos. La verdad yo soy muy afortunado de estar en Montreal, me ha tocado una buena educación, ya digas. Y las picadas por allá, ¿cómo te va? Las picadas están un poco lentas, voy a decirte la verdad. Toco como cada mes y medio, un mes, sí, con los DJ que he conocido allá, que me invitan a sus fiestas, a sus eventos, exactos, como este. Bien, y como este, como este. Corrad, me habías... No, no, como este. Ahí voy. Me habías dicho como que habías visto algo de lo que nosotros hacemos, primera vez que te vamos a grabar, primera vez que te vamos a transmitir, y yo quiero saber qué tú opinas de lo que hacemos, qué tú opinas de Urban TV. Bueno, primero de todo, gracias por invitarme, o sea, esta oportunidad de grabar un set. Hace mucho no grababa un set. Y ahora viene grabado en HD. Y ahora viene grabado en HD. Ander, diablo. Tengo una pinillita aquí. Mentira. Ramón, hay que borrarle la pinilla. Bájale la resulta. No, mentira. Lo que ustedes están haciendo, de verdad, lo encuentro, o sea, como un gran impulso a los DJ dominicanos a darse conocer al exterior. O sea, el internet hoy en día creo que es muy importante en lo que se viene a... es una gran parte de... hay que tenerlo en cuenta, quiero decir, como DJ. Y postear cosas, pero bueno, ustedes están haciendo un gran trabajo. O sea, al dar a conocer los DJ dominicanos aquí, que hay un potencial increíble. O sea, yo no me quiero ir. Bueno, muchísimas gracias, Conrad. Muchísimas gracias al público asistente. Y ahora, sin mucho preámbulo, sin darle muchas vueltas, lo vamos a dejar con el señor Conrad Wiccup. Adelante.